Asegura Alfonso Enrique Gómez Teniente, gerente general de la empresa encargada de operar el relleno sanitario en Playa del Carmen, PASA, que desconoce que se esté planeando la construcción de una planta recicladora de basura a un costado de sus instalaciones, pero dijo ver con buenos ojos la posibilidad. Por otro lado, el directivo de PASA enfatizó que se encuentran al 85% del plan de acciones para certificar al relleno sanitario de solidaridad como un lugar con un proceso de cumplimiento ambiental avalado por una agencia consultora y la Profepa, mediante el cual se garantiza que no ha existido ni se registrarán afectaciones por este proyecto. Dijo esperar que a más tardar en abril sea otorgada esta certificación. Por último, dio a conocer que será hasta el mes de octubre que iniciarán trabajos de rescate de flora y fauna, desmonte y despalme de la zona en la cual se comenzará a construir la tercer celda del relleno sanitario, que deberá estar lista en el mes de agosto del 2014, cuando se deba cerrar la segunda celda. Desde Playa del Carmen y para Notivisión, informó Daniel Pacheco. ¡Gracias!